Inevitablemente el tema de la lesión de Jonathan Bottinelli es polémico, por la simple y sencilla razón de que el doctor de la fiera Saúl Juárez ha dicho que el zaguero está lesionado del menisco y que necesita operarse tarde o temprano, mientras que Bottinelli dijo este miércoles que no piensa operarse porque no cree que esté lesionado. No, la verdad que yo si vuelvo a las canchas es por una cuestión de que me siento bien, no por ser necio ni mucho menos. Y si regresara con alguna molestia le estaría fallando a mis compañeros y al cuerpo técnico en este momento. Sería desviar el foco de lo que hoy estamos haciendo, pero yo me siento bien y obviamente operarme es algo que no está en mi cabeza. La rodilla me responde, me he tratado con dos o tres médicos consultándolos o vía mail, por imágenes o telefónica y también otros clínicamente y me han dado la tranquilidad de que puedo jugar tranquilamente al fútbol. Por otro lado el defensor dijo que la baja de su amigo y compatriota Mauro Bocelli dolerá al equipo al tratarse no solo del capitán de la fiera, sino del mejor jugador que hay en la Liga MX. Para mí entender, no sé si sé mucho o poco de fútbol, pero hoy por hoy por lo que veo es para mí el mejor jugador de la Liga. Botinelli descartó tener miedo por su rodilla al tiempo que aclaró que de no estar al 100%, no le faltaría el respeto a sus compañeros y al cuerpo técnico jugando lesionado. Fueron imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes.